Yo no sé por qué razón marchar se le antojó, luego que tal triunfo consiguió. ¿Qué la ha conturbado? ¿Qué la ha deprimido? A esa infeliz no logro entender yo. Las mujeres son absurdas, esa es la verdad. Se ríen en sus cabezas, sólo hay. Son además exasperantes, irritantes, patinantes, inconstantes, excitantes, brujas son y su furia es singular. Piquerín, ¿por qué no puede la mujer ser como el hombre? ¿Qué ha dicho usted? Sí, nada del hombre inundan jamás. Bueno y honesto, el hombre es tenaz y suele ser noble y justo además. Si algo haces bien, te felicita a tu rival. ¿Por qué una dama no lo hace igual? ¿Por qué así se imitan con exactitud? ¿De qué le sirve racional ser? ¿Por qué de sus madres siguen la actitud? Ninguna, en cambio, hay que al padre imite. ¿Por qué no pueden al hombre imitar? Siempre sencillo, dispuesto a agradar, si estás entre hombres, hay tranquilidad. ¿Se tomaría mal que ahora me callase? Claro que no. ¿Se encuentra mal que yo me tome un whisky o dos? Qué tontería. ¿Usted se enfada si yo no le mando flores? Jamás. ¿Por qué no piensan como usted? Hombres que alborotan, uno hay entre mí, y otros que han errado alguna vez. Hay también que su maldad saben cubrir, pero por lo regular es más perfecto. ¿Por qué ese ejemplo lo imitan jamás? En ser amables y en nuestra bondad, hablar entre amigos es cosa sin par. Si llego tarde a cenar, ¿usted se enfada? Claro que no. ¿Por olvidar su aniversario le iba a armar? Qué tontería. ¿Se enfadaría si tuviera yo otro amigo? Jamás. ¿Por qué una dama no hace igual? Señora Pierce, usted es una mujer. ¿Por qué no puede la mujer ser igual que el hombre? Por lo corriente, el hombre es normal. Siempre dispuesto su ayuda a prestar. Salva tu apuro cuando sucumbir te ve. ¿Por qué hacen ellas al revés? ¿Por qué en sus cabezas no penetra luz? ¿Por qué del absurdo van detrás? El tomar su pelo es toda su inquietud. ¿Por qué su loco afán tomar no intentan? ¿Por qué del hombre no aprenden jamás? Si yo mujer fuera y al ir a un salón me hubieran colmado de aplausos y honor, ¿es concebible que de llanto me inundase? ¿Que de la selva pareciese yo venir? ¿O de repente sin motivo me marchase? ¿Por qué no aprenden más de mí?